Cuba Información Fidel Castro le dijo una vez a Hugo Chávez que ninguna revolución reciente, tampoco la cubana, había logrado en tan poco tiempo tantos logros sociales en favor de los sectores desfavorecidos como la revolución bolivariana. Pero parece que ustedes no quieren sacar provecho político de esos logros. En Venezuela se ha multiplicado por cuatro el número de personas que estudian de manera gratuita. Se han construido 10.000 consultorios médicos o 900.000 viviendas públicas equipadas y se siguen subsidiando desde los alimentos básicos a los ordenadores escolares portátiles. Pero al margen de la guerra mediática sobre estos avances en forma de silencio o de manipulación, lo cierto es que no ha habido una verdadera campaña educativa para concienciar a la población sobre lo que supondría su pérdida. Algo que ya se anticipa tras el descalabro electoral que ha entregado el Parlamento Nacional a la derecha opositora. Una derecha que no ha crecido electoralmente, apenas ha ganado un 4% de votos, pero que ha obtenido su victoria de los casi 2 millones de votantes chavistas que han dejado de serlo. Y que lo hicieron como castigo a un gobierno que no ha combatido con contundencia y a tiempo la corrupción, la especulación y el acaparamiento. La oposición ahora tiene instrumentos para destruir todo lo conquistado en 17 años de poder bolivariano. Un previsible referendo revocatorio contra el presidente, la destitución de ministros mediante votos de censura, la derogación de las leyes de protección laboral y social, la restitución de la nómina mayor de PDVSA despedida en 2002 tras el golpe petrolero, la reprivatización de empresas estratégicas nacionalizadas, incluida una parte de la industria petrolera. Y, a su debido tiempo, pocos lo dudan, darán el jaque mate a las misiones sociales, que hoy se llevan la mitad del gasto público. La falta de una política comunicacional correcta y de un castigo ejemplar a corruptos y especuladores van a costar muy caro a Venezuela y a toda América Latina. Hoy la izquierda, los movimientos populares y el gobierno bolivariano deberán actuar en uno de los peores escenarios, con inteligencia, humildad y firmeza. Y empezar por la más convincente de las políticas, la ciencia del ejemplo, como definió el Che al socialismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!